Solo Dios es testigo de lo que se sufre cuando estás lejos de tu tierra. Quien te dijo que emigrar a otro país te daría la gran vida, te cuento algo, te mintió. Emigrar a otro país, en especial a los Estados Unidos, es llegar a trabajar de lo que salga, claro, siempre y cuando sea algo honesto, honrado. Es aguantar insultos, ofensas, gritos. Es acostumbrarte a levantarte muy de madrugada e ir a descansar muy de noche. A veces hay muchos que no tuvieron para pagar la renta y tuvieron que dormir en la calle. Vivir en un país que no es el tuyo muchas veces es sinónimo de callar, llorar en silencio. Es dejar de comprarte algo para ahorrar, esa es la lucha de cada día. No tienes idea de lo que cuesta ganarse 100 dólares. Irte a dormir con dolor en los pies, en la espalda. Querer abrazar a alguien al terminar la jornada y solo tener a tu almohada. A veces se desea tener alas para volar e irte. Vivir en un país que no es el tuyo es eso y mucho más. Así que si un familiar te envía, aunque sea 10 dólares, ora por él o por ella, ya que quizás no tienes idea de lo que le costó ganárselos. Ora mucho por tus familiares o amigos inmigrantes, ya que quizás no sabes todo lo que se pasa en este país. Que aparte de escondernos como si fuéramos delincuentes, también se sufre de discriminación. El hombre de color hoy en día no es el más discriminado en los Estados Unidos. Somos nosotros los que cometimos el único crimen de ser indocumentados. ¿No me lo cree? George Floyd movió a un país entero y el mundo por completo reaccionó y protestó su muerte. Vanesa Guillén, siendo de raíces latinas, fue acosada y asesinada brutalmente. Y nadie dio respuestas concretas acerca de su caso. Al contrario, vimos una sociedad poco interesada. Ni modo, que Dios bendiga a nuestra gente luchadora que día a día lucha en un país que no es el suyo. Para poder sacar a su familia adelante y darle un mejor futuro a sus hijos. Vivir lejos de nuestra tierra no es fácil. Y solo aquel que ha vivido en carne propia esta experiencia podrá entenderme. Entender que el sabor de McDonald's nunca se comparará a una sopa de gallina hecha en casa de mamá. Un feliz cumpleaños o feliz año nuevo por videollamada nunca será como apapachar a tus viejos con un abrazo. Solo los que han vivido esta mala experiencia saben lo que se siente. Despedir a un ser querido y no poder estar ahí para darle el último adiós. Por eso antes de señalar, criticar o enojarte con tu familiar en los Estados Unidos o en cualquier otro país que no sea el tuyo. Quizás porque no mandó lo que tú esperabas o lo que tú necesitabas. Pero antes de hacer eso, ora por él. Pídele a Dios que le dé fuerzas, que lo guarde, que lo cubra en todo tiempo, que le ayude en su trabajo. Ya que solo Dios es nuestro abrigo en este país de sentimientos tan fríos hacia nosotros. Dios te bendiga. ¡Gracias por ver el video!